Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a empezar con las comuniones esta temporada tan bonita y que les gusta tanto que me han pedido ya que era la hora de empezar pues vamos a comenzar con un álbum acolchado, cosido, va a ser preciosísimo con una colección muy bonita que es una colección que salió este año de una diseñadora española y luego vamos a hacer una mesita dulce y les tengo una noticia, voy ahora a hacer vídeos en colaboración con esta tienda que se llama Scrap and You me escribieron, son dos chicas que ambas son hermanas y es una tienda online, solo online no tienen tienda física, se llama Scrap and You, se los voy a dejar por aquí abajo y les voy a dejar toda la información también en la cajita de información son dos hermanas que tienen sus profesiones pero que se aventuraron a dejarlas por este precioso Scrap que nos tiene locas a todas y me escribieron para intentar promover un poquito su tienda ya que es una tienda que ofrece muchísimas cosas a nivel online, mandan a toda España así que es ideal y me mandaron estas cositas de aquí, vamos a ver, la colección nueva que tenía muchas ganas de verla de tocarla, cartón para hacer el álbum y esta es una colección de una diseñadora española súper bonita con unos colores muy 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 lindos que ella se llama Marisa Bernal y la colección se llama Un Día Especial, se está viendo mucho en la web es una de comunión, una colección de comunión, también se puede utilizar de boda porque sus papeles son bastante unicet o con cualquier proyecto solo que viene una hojita, tienen la colección niña y la colección niño viene una hojita como con una niña de comunión pero puede ser usada para también otros proyectos tengo esta de niño y de niña para que ustedes la vean, para que se animen si quieren pero nosotros vamos a hacer el álbum de niña les voy a enseñar un poquito los papeles para que los vean son bastante unicet con unos colores muy bonitos, muy coralito, color así beige, marroncito con unos estampados bastante uniformes y que quedan súper cookies para hacer un álbum espero que les guste, yo he intentado hacer un álbum muy muy especial como esta colección que se llama Un Día Especial ya que lo vamos a hacer cosido, acolchado, con tela, la encuadernación la vamos a coser a máquina se los voy a mostrar todo y aquí les dejo un poquito de la información más de la tienda esta es su tienda, su página web, donde hacen envíos a toda España tienen ventas de todo tipo de cositas de scrap y además tienen página de Facebook, de Instagram, de Pinterest y de Twitter además también a la página está dosado como una especie de blog en donde publican un montón de ideas y demás aquí todas las marcas a las cuales tienen añadidas en su página vamos a ver por ejemplo los papeles que todas somos unas enamoradas de ellos y aquí ven que tienen una variedad y esta es la colección que nosotros estamos usando este de aquí que es el de Marisa Bernal ella también tiene otras colecciones y vamos a empezar les termino de mostrar así muy rapidito lo que me mandaron una florecita, una cinta, un encaje y yo voy a utilizar otras muchas cosas porque vamos a hacer un álbum grande muy elaborado, este álbum va a ser bastante grande con una capacidad grande para fotos, para también firmar y para hacerlo de acuerdo a la ocasión que nosotros queramos en este caso, como la colección es de comunión pero ustedes podrían hacer el álbum perfectamente con otro motivo, otra colección un sellito y esto me encanta unas maderitas de Lora, que soy una enamorada de ella, lo saben y bueno aquí unas cintitas y demás lo iré utilizando a medida que vaya haciendo el álbum he hecho todo mi esfuerzo por comprimirles el vídeo en uno solo vamos a hacerlo en unos 35 minutos es uno de los vídeos más largos que he montado pero quería hacerlo en un solo vídeo ya que así me lo pidieron y vamos a primero cortar un cartón contracolado de 26x25 dos de estos y el siguiente para el lomo de 6x25 yo he escogido estos tres trocitos de tela que tenían unos retacitos que me sobraban por allí de algún otro proyecto y lo que he hecho es coser he cosido sus derechos para intentar hacer un lomo y una parte delantera y una trasera y así aprovecho la tela y los trocitos de tela que tengo voy a cortar los laterales antes de pegar la tela y cuando hacemos álbumes de tela tenemos que tener mucho cuidado de que la guata nos quede al ras y que al ras del cartón y que además cuando vayamos a cortar la tela tenemos que dejar un espacio más grandecito que lo que dejamos cuando hacemos álbumes de cartón porque la tela y la guata en este caso estoy colocando doble guata porque quiero que me quede como una almohada así que me encanta así súper acolchadito y voy a pegar la tela esto es solo para sujetarla no voy a hacer un pegado estupendo de hecho verán que se arruga un poquito porque yo luego lo voy a coser esto es simplemente para que cuando yo pase la máquina yo no tenga problemas en que la tela se me doble o se me mueva de lugar entonces lo que intento es que me quede más o menos sujeta con pegamento, cola, no puede ser silicona caliente porque se rompería la aguja y una vez que ya tenga todo puesto y sobre todo lo que son las esquinitas bien pegadas no importa que sobrepase el pegamento porque el pegamento cuando se seca se vuelve transparente y queda duro como una piedra así que eso es ideal para estos proyectos voy a terminar de fijar un poquito sin estresarme mucho porque lo voy a coser todo y voy a colocar tela en el lomo de cualquiera de las tres que tenga también puedo colocar papel aunque yo recomiendo mejor tela porque abrir y cerrar el álbum va a ser más resistente si lo hago con tela yo tenía este trocito que me sobró importante que todo el pegamento quede bien esparcido por todo el lomo porque es una de las partes más importantes del álbum termino de pegar y ya me voy directo a mi máquina de coser antes voy a cortar las cartulinas para dejarlas preparadas y voy a cortar cartulina blanca yo en mi caso voy a utilizar cartulina blanca voy a cortar un trozo de 63 por 23 centímetros y la voy a plegar a los 23, a los 24 y a los 47 centímetros me tiene que quedar algo como esto de esto voy a utilizar 5 cartulinas pueden utilizar todas las que quieran según se los permita su lomo si en vez de un centímetro de lomo dejan 0,05 centímetros de lomo pues entonces va a entrar más cartulina esto todo lo vamos a coser a una tela y ahora verán cómo lo vamos a hacer este paso no lo hemos hecho en el canal y está súper chulo porque es un tipo de encuadernación como lo hacen las rusas pero en vez de cortar, pegar o de intentar coser este trozo de cartulina a un cartón como lo hacen las rusas nosotros lo vamos a hacer a una tela más fácil que a un cartón aquí tengo lo voy a grabar desde aquí se va a mover un poquito la cámara porque cuando la máquina empieza a coser la cámara está sujeta a la mesa entonces se vibra un poquito pero se ve bastante bien vamos a coger un trocito de tela y la vamos a doblar tanto en el borde superior como inferior para que se haga un plieguecito y se vea bonito no se vea deshilachada voy así simplemente muy sencillo sin ninguna historia tanto por arriba como por debajo y me tiene que quedar algo como esto a esta tela es que voy a pegar mis cinco cartulinas de esta manera tengo que cuidar que me quede perfectamente del mismo tamaño de la cartulina una vez que ya yo la cosa y que voy a hacer voy a cuadrarlo bien y lo que haré será el lomo ajustarlo a la primera hoja que pegué y ahí lo coseré yo les recomiendo que antes lo sujeten con un alfiler con alguna cosita porque a mí se me ha movido una de las hojas y luego he tenido pues que apañármela un poco entonces tienen que tener mucho cuidado en este paso porque una vez que ya está cosido es muy difícil de quitar no se puede entonces hay que tener cuidado de ir perfectamente y que todas queden perfectamente alineadas nos tiene que quedar algo así con los hilitos que me sobran tanto de arriba como de abajo para que no se me vaya descosiendo lo que voy a hacer es que los voy a dejar largos y luego los voy a pegar a la parte posterior todo esto que yo tengo es decir, mi trocito de tela con mis 5 cartulinas cosidas a la tela lo que haré será pegarla al lomo de mi álbum de esta manera me queda muy resistente esto es imposible que se me caiga y luego queda súper bonito cuando voy abriendo las hojas y se me van viendo cosidas por dentro ahora lo mirarán ahora se los enseñaré voy a cuadrar bien mi tela y voy a pegar podemos pegar con silicona caliente con pegamento blanco con cola con pegamento de encuadernar con lo que quieran como ya aquí ya en esta parte no vamos a coser lo puedo hacer perfectamente con silicona caliente yo voy a aplicar un poquito de silicona caliente tampoco mucho como para fijarlo porque lo que me va a sujetar realmente esta tela al cartón o a la base es luego lo que sobra es decir este trocito de tela que sobra tanto en la portada como entre la contraportada que incluso coseré con la máquina entonces esto va a ser imposible que se despegue esto es lo que les estaba diciendo que se ve así ya cosidito cada una de las hojas por dentro y se ve súper bonito y resistente ahora lo que me queda es pegar estos dos trocitos de tela que me sobraron y lo voy a pegar con pegamento con cola con silicona caliente con lo que yo quiera una vez que ya yo tengo esto puedo coser hay dos maneras de hacerlo puedo coser el borde antes de pegar las cartulinas o después yo lo voy a hacer después porque quiero que la máquina de coser también me coja este un poquito de este trocitos de tela si se les hace muy complicado o temen que se les vaya a quedar pillado las hojas blancas con la máquina de coser al coser el borde entonces peguenlas después ¿vale? ya es lo que ustedes crean que es más fácil yo quería hacerlo así para probar para ver si se podía y yo pude perfectamente lo único es que tuve que tener muchísimo cuidado a la hora de ir a coser por donde estaban las hojas irme muy 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 a la orillita ahora lo verán muy muy a la orillita para que no me cosieran las hojas internas aquí vamos aquí en este cartón van mis hojas pegadas yo puedo hacer esto primero y después pegar las hojas o las cartulinas pero yo lo voy a hacer posterior para que me coja un poquito de tela y se cosa directamente este procedimiento es muy 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 importante que vayan despacio que tengan paciencia porque tiende a rodarse un poquito al ser cartón por debajo y podemos ladearnos un poco en la costura entonces hay que ir muy despacio con mucho cuidado con mucha paciencia y tener cuidado de que si van a hacerlo como yo ir muy a la orillita para que no se les cosan también las cartulinas interiores ahora verán aquí voy a parar porque quiero darle la vuelta a las cartulinas interiores miren aquí corto el sobrante y le doy la vuelta a mis cartulinas ven que se me queda perfecto y no he cosido las hojas porque me fui muy 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 al bordecito entonces no las toco quito las cartulinas y vuelvo a coser y voy así por todo el lateral aquí les muestro un poco como les tiene que quedar tiene que quedar así en la orillita orillita para que no me cosa la encuadernación o las cartulinas interiores y aquí también fui muy muy a la orillita el efecto que se ve en persona es preciosísimo aquí ladeo un poquito como ven no se nota mucho pero tienen que tener mucho cuidado queda súper resistente súper bonito y además es ideal para este tipo de proyectos porque queda tan cuqui y muy resistente para que las personas puedan firmar puedan ojear podemos poner cartulina y aquí he pegado y me ha cosido un trocito de la tela de la encuadernación en esta parte superior entonces ahí ya se queda sujeta y eso no se me va a caer jamás voy a continuar a hacer este mismo procedimiento por todos los laterales y aquí ya lo tengo listo una vez que ya yo tengo tanto el cuadrado completo de todo el álbum es decir superior e inferior derecho e izquierdo como un cuadrado que he bordeado toda la esquinita ya voy a coser la portada la cortada la portada puedo pegarla o puedo coserla como esta máquina es pequeñita yo solo voy a coser la parte externa ya ustedes verán que la luego se va tapando se ha arrugado un poquito el papel donde está la muñequita porque es muy acolchado he colocado dos capas de guata entonces se queda muy acolchado pero no pasa nada porque yo sabía que iba a suceder y por eso le tengo preparado una maderita y unas florecitas para eso si les pasa hagan como todo en el estar que tiene solución y que se puede reparar pues le coloco unas florecitas en la esquina y luego le coloco esta maderita en forma de corazón que está súper súper linda este tipo de encaje me fascina me encanta me tiene enamorada lo compro en una mercería y voy a utilizar esta palabrita que dice mi primera comunión para darle ese toque precioso y lo he utilizado de este set de maderitas que es para comunión específicamente tengo esta telita que es como un lazo una cinta que viene bordeada que viene cosida la he comprado en un bazar y está súper linda me costó un euro y trae aproximadamente un metro y medio me pareció que estaba bastante bien porque es de muy buena calidad y la he comprado en un bazar lo voy a colocar en el encaje para que no se nota mucho en el vídeo pero en persona se ve preciosísimo en el encaje en cada una de las florecitas un puntito de un adorno que tiene como una especie de estrellitas o de brillantina que queda súper bonito y el cierre lo voy a hacer con un lazo luego lo voy a colocar esto es una cinta que también compro en una mercería he cortado un trocito viene así como unas florecitas muy bonitas con unas perlitas y voy a colocarlo para tapar la unión entre la cinta y el álbum y así va quedando la portada ven que es muy sencilla de hacer no tiene gran gran cantidad de adornos es muy muy poquita la cantidad de adornos que hemos puesto pero se ve perfecta a mí me ha encantado el resultado y así va a quedar como decir la portada vamos a hacerle algo en el lomo como lo hemos cosido vamos a tener que hacerlo falso a mí siempre me encanta agregar algún detalle al lomo saben que agrego mucha cuerda de yute y este tipo de cosas pero en esta oportunidad este álbum es distinto así que voy a agregar un adorno falso a esta maderita que es de un grosor bastante gordito pero mi perforadora si no tienen esta pues la cropada también funciona perfectamente voy a abrir un agujero y voy a pasar un jet led y luego a esto una serie de adornos encaje unas borlas voy a hacer una especie de composición para que se vea así todo cookie esto también me lo mandaron de scrap and you entonces pues lo voy a utilizar para que quede súper súper bonito ahí agrego un poquito más de encaje y de cinta para darle un poquito más de movimiento a este corazón tan bonito y lo que haré simplemente luego es pegarlo llevamos 17 minutos de vídeo y ya hemos terminado todo lo que es la parte de la encuadernación las cartulinas la portada o sea que ya tenemos una cantidad grandísima de álbum hecho ya así valdría perfectamente como por ejemplo para un libro de firma por ejemplo podríamos decorar la primera portada con una foto de la niña algún mensajito y poco más yo como quiero que este vídeo sea muy especial y además que yo sé que les gusta mucho en esta temporada los álbumes de comunión entonces yo voy a hacer doble función en este álbum toda esta estructura la voy a pegar al lomo me ha gustado mucho el resultado además el eyelet sobre la madera se ve muy muy bonito y lo voy a pegar me quedo un ratito allí para que no me quede sobrelevado con la silicona y me quede perfectamente pegado voy a hacer una decoración en cada una de las hojas no va a ser una decoración tan tan tantísima especializada porque es un álbum bastante grande pero vamos a hacer en todas las hojas detalles esta colección me gustó porque sus colores hacen que quede muy cálido muy romántico bastante delicado el proyecto es verdad que son poquitas hojas entonces por ese motivo me he hecho una decoración bonita que van a ver que alcanza para un álbum bastante grande este álbum es grande pero tampoco alcanza para hacer grandes estructuras ni grandes cosas como hacemos cuando un álbum así muy grande con muchos desplegables con muchas estructuras igualmente vamos a hacer tres o cuatro estructuras en todo el álbum así que la colección está bastante bien yo la recomiendo me gustó y eso sobre todo me gustó mucho que queda muy cálido muy romántico no hay que hacer muchos esfuerzos con esta colección para que te quede ese efecto que queremos lograr en las comuniones para ya tapar todo lo que es la tela el cosido de la portada coloco un trocito de cartulina esta cartulina es de un gramaje un poquito más gordo aquí ya está el álbum terminado en 20 minutitos lo hemos hecho que esto es como la parte más gorda del tutorial y ahora nos vamos a divertir más todavía decorando este álbum vamos a empezar con la contraportada que saben que me gusta hacer siempre algo un poquito más especial y lo que voy a hacer es una composición de varios trocitos de la cartulina y voy a utilizar mucha goma eva mucha goma eva en todo el proyecto porque el lomo me mide 6 centímetros es gordito entonces yo necesito ampliar para que el álbum me quede acolchadito y me quede recto coloco bastante goma eva para que se me sobreleve esto en el vídeo a lo mejor no lo notan pero en persona sí que se ve precioso esa diferencia en pisos unos más arriba que otros unos más sobrelevados que otros se ven muy muy bonitos a este tag blanco que me enviaron le voy a agregar el sellito mi primera comunión y se ve súper lindo este sello voy a terminar esta composición agregando bastante encaje cinta lacito y diferentes cositas así que me encantan esto me lo mandó Sara muchas gracias yo todo lo que tú me das yo lo súper utilizo me encanta todo este tipo de aplicaciones encajitos cintas soy una enamorada de la tela entonces yo creo que por eso me gusta tanto añadir a mis proyectos lazo cinta puntilla y encajecito me encanta se ve súper romántico y así hemos terminado le damos unos puntitos de silicona para que los lacitos no se nos salgan y ya coloco la maderita de Lora que dice recuerdos súper lindo el color de la madera en este en estas maderitas y así vamos con la siguiente hoja en esta hoja voy a colocar tres ventanas con una disposición que nunca había hecho y por qué lo he decidido así porque estos eran tres trocitos de cartulina que tenía que me habían sobrado de otro proyecto que había cortado de una cartulina grande y dije las voy a reciclar así que lo vamos a utilizar y fui a mi cajón de muchas cartulinas y encontré estas tres del mismo tamaño y dije pues tres ventanas preciosas siempre recuerden colocar las cintas si ese es el cierre que queremos si queremos con imán pues imán si queremos lazo encaje lo que quieran hacer de cierre una en el lateral derecho otra en el lateral izquierdo y una en la parte inferior y ahí tengo ya como tres ventanas muy facilita le corté le hice un plieguecito y un bordecito con la perforadora de Martha Stewart y lo que hice es simplemente hacer como un falso bolsillo aquí le voy a meter fotos tab por ejemplo tag en blanco para que la gente firme si quiero o si yo quiero escribir alguna reseña sobre alguna foto y para la primera para el primer para la primera ventanita voy a agregar un mensajito que dice que las estrellas iluminen tu camino es súper bonito me encanta este sello lo he utilizado un montón de veces siempre se los recomiendo y aquí ya hemos terminado como que sería la primera hoja me gusta mucho el resultado como ven no hay que hacer mucho esfuerzo para que el proyecto quede romántico vamos a continuar y como mi encuadernación ya llevaba las cartulinas dobladas porque no las quise cortar ya tengo como una especie de decoración tengo sobres cada una de mis hojas va a tener como una especie de solapa que va a abrir y cerrar eso me va a permitir hacer un decorado en el frente y luego colocar fotos en el interior hago otra composición con unas perlitas con la cajita de perlitas que me mandó Joana muchas gracias un besito a Joana me acordé mucho de ti porque utilicé mucho en este proyecto las que son blanquitas y rositas se veían súper lindas había unas estrellitas preciosísimas y como en mis álbumes no puede faltar un deslizable que me encanta me encanta esta bueno creo que no se los tengo que decir porque ya lo saben porque es muy fácil de realizar y es muy resultón y a la gente le encanta tirar yo noto mucha alegría en las caras de las personas cuando deslizan esta estructura y ven y ven esto que empiezan a salir hojas a la gente le gusta mucho bueno ya lo saben hacer de muchas muchas veces que lo hemos realizado de todas formas aquí les dejo todas las instrucciones vamos a cortar una cartulina de 31 o 32 centímetros por 15 y la vamos a plegar a las medidas que les he dado 4.5 7 9.5 12 y 14.5 nos tiene que quedar una estructura como esta y a la primera que yo he plegado al primer pliegue voy a pegar una especie de fajín esto lo voy a doblar hacia atrás y es las dos solapitas posteriores las que voy a pegar este vídeo es un vídeo entero de un álbum así que no me he detenido mucho a explicárselo pero si quieren saber perfectamente cómo se hace este deslizable lo hemos hecho múltiples veces en cualquiera de mis tutoriales anteriores si quieren se los dejo en la parte de abajo alguno en donde ya lo haya explicado bien para que se vayan hasta allí y lo vean que es lo siguiente como ya yo tengo mis pliegues a cada pliegue le voy a agregar un trocito de cartulina en mi caso una cartulina del ancho de mi desplegable por 10 centímetros de largo y ya tengo mi deslizable vamos a esperar que se seque bien lo voy a decorar y luego posteriormente que esté bien seco no me voy a desesperar lo voy a deslizar agrego diferentes mensajitos esto los trae la colección y agrego una maderita que me gustó mucho que dice family porque la etiquetita que he puesto en la parte de arriba dice fotos en familia es como esta hoja la vamos a colocar la primera era para fotos de la niña por ejemplo fotos de ella de su vestido con sus poses preciosas y la segunda ya con la familia y aquí está el deslizable una vez que ya se ha secado y lo he decorado coloqué unas cintitas en la parte de abajo para decorar vamos a seguir y aquí en esta en esta de aquí voy a hacer una composición también en la parte izquierda y en la derecha voy a agregar un sellito de Micaela que no me puede faltar en ninguno de mis vídeos estoy enamorada de estas frases positivas de ella una maderita de mi primera comunión esto es una chica que me las envió de regalo que le mando un besito grandísimo recomiendo mucho ella tiene página de facebook y también tiene un blog se llama Por Amor a Violeta hace unas cosas preciosas de madera se las mostré por mi instagram en los history y les tengo un vídeo preparado de ella también en donde les voy a mostrar todas las cosas que le compré algunos regalitos que me mandó y también tenemos por allí un proyecto nuevo porque me va a enviar unas cositas para hacerles un tutorial preciosísimo así que también es muy linda hace cosas preciosísimas de madera para los proyectos de scrap y para los álbumes queda súper súper bien voy a hacer una especie de puerta o de ventana y voy a enfrentar dos cartulinas una unos dos centímetros más ancha que la otra y las voy a enfrentar entre sí y las voy a cerrar con un lazo de esta manera hago como una especie de puerta que se ve súper bonita y la cierro con un lazo este encaje tan precioso me lo envió Sara me encantó lo estaba guardando por una ocasión especial y esto es una ocasión especial esto es aquí estamos haciendo tela vamos a hacer esto lo hacen mucho en las toallas y colocan esta cintita así entrelazada pero es que me parece un efecto súper bonito para un álbum yo tenía muchas ganas de hacer algo así en el álbum y como yo quiero que esto sea el protagonista no voy a agregar nada más a la hoja voy a dejar este precioso encaje con esta cintita que me mandó y la voy a colocar aquí y simplemente como este encaje es así muy bonito voy a colocar la palabra mi vestido porque yo creo que tiene mucho que ver aquí voy a colocar mi traje o mi vestido lo que ustedes quieran poner están las dos palabritas en este set coloqué al final mi traje amarro muy bien y ya tengo mi puerta cerrada y terminamos la siguiente hoja vamos con la siguiente vamos bastante rapidito porque era la única manera de que pudiéramos hacer un vídeo entero que yo sé que muchos de ustedes también les gusta que les haga un proyecto en un solo vídeo y esta es la ocasión sobre todo para comuniones porque sé que están deseando ya empezar a hacer los proyectos de comunión vamos a hacer dos sobres falsos vamos a cortar unas cartulinas esto también es una de las cartulinas que tenía por allí que me habían sobrado y plegué en sus dos laterales hice dos pequeñas solapitas y un agujerito o un medio círculo en la parte de arriba con la perforadora de círculo esta mide cinco centímetros entonces he abierto una especie de pequeño agujerito para hacer como un sobre de libro agrego pegamento en los dos laterales y en el inferior y ya tengo como dos sobrecitos super cookie chiquitito esto pues me dirán esto no tiene mucha utilidad pero bueno imagínense este sobrecito lleno de fotitos o lleno de mensajes tabs blancos con muchos mensajitos distintos se va a ver precioso y una foto por ejemplo en la parte de arriba además que cambiamos un poquito las ventanas los deslizables que siempre hacemos que son las que tienen la mayoría de los álbumes marquitos de ventanas deslizables acordeones ese tipo de cosas pues hacemos una estructura distinta además muy bonita los bolsillos se ven super super lindos esta es una manera de hacerlos con la cartulina blanca y abrir o plegar los bordes para hacer el bolsillo aquí voy a agregar el tab o ponemos la cartulina cuadrada y pegamos simplemente queda mucho mejor así porque nos da más capacidad para meter más tab o meter más fotitos voy a hacer los dos tabs que van a ser así alargaditos estos puedo colocar fotitos aquí o puedo colocar mensajes alguna reseña de ese día o lo que yo quiera y ahí está miren qué cosa más bonita para terminar en la parte izquierda voy a agregar un mensajito que sigo con mis sellitos de Micaela momentos mágicos he colocado el sello el sec de sellos magia y lo voy a colocar en la parte de arriba ahí miren qué lindo queda ya vamos a terminar se está haciendo súper corto el vídeo la verdad que se me está haciendo bastante corto pensé que iba a ser una eternidad pero se está haciendo bastante corto y vamos a hacer dos ventanas grandes aquí tengo la ventana grande de mi encuadernación la blanca la que tenía en la base voy a colocar una cartulina decorada con una pequeña solapita y una encima que es este de letras que este tenemos la opción de cortar y escribir lo que queramos yo la voy a utilizar así en una hoja grande y lo voy a colocar unos encajitos tapando el borde con un circulito que me había sobrado y ahí tengo como tres ventanitas termino de decorar y tengo una hoja hecha súper original y con muy poquito material esta es cartulina básica es de un gramaje bastante delgadito porque ya con el gramaje de la cartulina blanca que es de 340 gramos tengo suficiente voy a hacer el otro tipo de bolsillos que les estaba explicando antes que simplemente un cuadradito y coloco pegamento en la parte superior inferior perdón en la parte lateral e inferior y hago una especie de bolsillo un mensajito que también me encanta este de aquí todo vale la pena si te hace reír es precioso y ya empieza la parte del libro de firmas esto va a ser muy sencillo porque el libro de firmas pues tiene que tener algún sellito algún adornito pero muy pequeñito en la esquinita para que la gente pueda dejar su mensaje que tenga bastante espacio coloco algunas perlitas así para adornar pero muy 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 sencillito para que tenga mucho espacio y capacidad para que la gente firme normalmente neto firma más de 30 ni 40 personas así que con que dejemos 3, 4, 5 hojitas es suficiente y les queda un álbum libro de firmas que me encantó esta idea el año pasado hacerlo porque creo que en un solo proyecto podemos tener tanto las fotos como el libro de firma y no separados que en tantas cosas al final en casa no sabemos dónde meterla así que me parece perfecto como ven ha quedado súper acolchadito no tienen ni idea en persona se ve que provoca como yo digo abrazarlo aquí los bolsillos les sigo mostrando aquí un poquito aquí abre esto viene con la misma encuadernación el deslizable y luego ya aquí la maderita que también esta maderita es de amor con amor a violeta aquí más deslizable los bolsillitos más bolsillitos las diferentes ventanitas que teníamos y ya luego si quiero decorar un poquito más me puedo ya enfocar me sobró bastante tap me sobraron bastantes cositas al final le he hecho un sobre en acordeón que lo hicimos en el álbum de la semana pasada del álbum de boda rojo y negro hicimos este acordeón yo se lo hice en la parte posterior para que ella pues ahí meta su CD tarjetitas que le hayan regalado algún detalle que ella quiera guardar algún printable de la mesa dulce alguna cosa que ella quiera guardar ahí al final le he hecho un sobre en acordeón para que ella termine como de tener en un solo sitio todo todo lo que ella necesita para que tenga sus recuerdos de cómo no espero que les haya gustado muchísimo espero que se pasen por la tienda Scrum & Jew la verdad que ofrece bastantes cosas buenos precios y envían a toda España así que es ideal son dos hermanas preciosísimas así que nada vamos a apoyar a los pequeños las pequeñas personas que tienen tiendas que las dejamos a veces un poquito olvidadas así que yo creo que es una opción para darle un poquito de vida a esa preciosa página les mando un beso muy grande y espero que les haya gustado el proyecto espero que lo disfruten espero que lo hagan saben que me encanta que me lo compartan en mis redes sociales que tengo Facebook que se llama Bellas y Creativas y mi página de Instagram que también se llama Bellas y Creativas ahora mismo estoy subiendo un montón de cosas al Instagram me la paso haciendo stories de todo lo que hago así que si quieres seguirme por allí puedes irte a Instagram Bellas y Creativas y darle a seguir te mando un beso muy grande y ya nos vemos pronto con algo que sé que les encanta que son las candidar o mesas dulces vamos a hacer una de un bebé pero esta puede ser perfectamente adaptable para una comunión así que espero que les gusten mis ideas y va a ser bastante sencillita bastante fácil de hacer así que les va a encantar un besito adiós que les va a encantar